Tomamos A Tomad los objetivos A controlado El enemigo vive C Aseguramos bravo Perdemos alfa Joder C controlado No, 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 no Controllamos alfa Hemos perdido alfa Nos quitan B ahora Tomamos bravo Wow, me ha dejado uno de vida, tío Menos mal que le has matado tú, ¿sabes? Bravo, controlado Hemos perdido, bravo Tomamos B Tomamos B Por detrás, por detrás Ah, no Asegúralo Lanzo granada Sí, sí, hay uno ahí Y uno aquí a la izquierda Me han matado Joder Lo tienes detrás, ¿eh? Detrás del container Oye, pero ¿cómo es posible que le vacíe la magia y no haga nada, tío? Tomamos alfa Se ha hecho a tres A controlado Múltiples contactos con aviones espía enemigos Aseguramos B Perdemos alfa Bravo controlado Buah, esta va a recargar Perdemos B Oye, nada más salir, tío No puede ser esto Vamos a hacer Vamos a hacer Aseguramos C Lanzo a morir desactivada Instalando mina de proximidad C asegurado Perdemos alfa Tomamos B Hemos perdido alfa Oh, bueno Oye, tío Vamos a hacer Un ataque enemigo ha destruido tu mina de proximidad Descanso Que petao Todo el equipo, ¿sabes? Cambio de bando Cambio de bando Tomad el objetivo Tomamos Charlie El enemigo tiene alfa Charlie asegurado Atendido El enemigo tiene varios paquetes de ayuda en camino Aviones espía enemigo en camino Tomamos Bravo Perdemos C Perdemos C Sí, por detrás Ahora Hay un pavo que siempre da la vuelta, tío Aviones espía hostil situado encima Perdemos Bravo Ocultando mina de proximidad ¿Dónde disparaban, tío? Ahora Bravo Bravo Asegurado Atama 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 Veo un padrón Aviones espía a la espera Atama Atama No Enemigo lanzado ¿Ara qué? ¿Ara qué? ¿Ara qué? ¿Ara qué haces con esto en el controlador? ¿Qué piensas? ¿Ahorroras? Ah, puta, que no estaba mirando. Que te has matado una valló, tio. No, pero las... ¿Cómo se dice? Las minas las pongo bastante bien, eh. ¡Ojo! ¡Clarremos P! Si, había algún... no justo. Vamos, vamos, vamos a ver, que tiramos... Vamos, vamos, vamos a ver, que tiramos... ¡No! 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 Me quedo sin balas la pistola Me quedo sin balas la pistola Me quedo sin balas la pistola